Hola, ¿cómo están ustedes? Yo vine acá con mi cafecito, me vine a otro lugar, a este que vine el otro día. O sea, me encanta el que estoy acostumbrada, pero este también está buenísimo. Y ahora que no hay nadie está mejor, porque cuando hay gente es lleno. Bueno, hoy sí estoy inspirada, porque hoy me puse a pensar lo siguiente. ¿Saben por qué? Porque cuando ustedes escuchan a una persona que no estudió una carrera, que no es psicólogo, que no estudió una carrera de comportamiento humano y dice cosas, esa persona no sabe lo que está diciendo, está repitiendo. Ah, espérame, me lo muestro, me compré a mí una remerita de estas. Estas remeritas salen 15 dólares, no, menos. Salen 12 dólares. Me compré, me compro, creo que yo, 6 y 7. Y las uso por el verano. Y después las tiro, o las regalo. Pero así, así es mi historia, ¿eh? ¿Cómo la ven? Porque miren qué lindas que son, todas brillitas. Y este, ¿viste? Me compré también. Este me salió, ¿qué le digo? 6 dólares, 7 dólares, 7 dólares. Está lindo, ¿no? Bueno, ya terminamos con la parte moda. Bueno, vamos al tema que les estaba diciendo. Le voy a dar este ejemplo, este ejemplo, ¿viste? Cuando te dicen, si no te llamas, ¿por qué no le importas? Bueno, eso es una, es un, un statement, un dicho que no es, no es siempre cierto. Pero me da miedo, me da miedo decirles, la, espérame, perdóname, porque no, no, espérame. Eso, escúchame, a veces es verdad, ¿eh? A veces es verdad, pero no siempre es verdad. ¿Ustedes nunca les pasó que hay gente que no hablan? Y no porque no la quieran, no porque no la extrañen, no porque no tengan ganas de verla, sino porque simplemente esa relación no funciona y hay que terminarla y vas a elegir tu paz mental sobre algo que no funciona, ¿no? Es porque no le interese a alguien, no porque no le interesás. Es porque no tiene, no tiene fin, no tiene, no va hacia ningún lado eso. Espérame que... Vamos a ver acá. ¿Entienden? Entonces, cuando toda esa gente que habla y habla, que no se ganaron el conocimiento, o sea, que no se lo ganaron al conocimiento, porque no estudiaron, porque no estudiaron ninguna carrera, y habla, ni habla, ni habla. Van a pagar karma por eso, ¿eh? Para empezar. Van a pagar karma por eso. Por eso yo ya dejé de hablar de lo de las llamas gemelas. Y miren el regalito que me mandó la vida. Que ahora, para mí, ella me habla todos los días. Entonces, lo que les quiero decir a ustedes es que eso no es verdad necesariamente. Hay gente que no te habla más, y no te contesta, pero está enojada. Ellos saben que la pasividad agresiva... La pasividad agresiva... La música no... Ahora, ahora, para la música... Para que no hablemos, pero... La pasividad agresiva es muy típica de casi todas las personas, del ser humano. Pocos saben hablar como hablo yo, sí, pocos, muy pocos, saben decirte exactamente lo que siente, lo que les pasa, y confrontar la situación. Casi todo el mundo le gusta ser pasivo agresivo. Por eso no te hablan, no te contestan. Por eso. A mí me hacen muchísimo eso, porque no saben qué decirme. Otra cosa. Si alguien tiene Asperger, se va a quedar mudo. El Asperger se va a quedar mudo. Porque los Asperger no saben qué contestar. Pero ayer tuve por primera vez una experiencia Asperger, porque tenía tres Asperger que los estaba sintiendo, y ahí sentí por primera vez eso que sienten los Aspis, que es como que se quedan como en un shock. No saben qué decir. Miren. Entonces, es una probabilidad que esa persona que no te habla, que no te contesta, no es que no le intereses, no puede estar contigo, no sabe lidiar contigo, piensa que no es suficiente para vos. No puede ser mil cosas, mil millones de cosas. Después, por ejemplo, otra de las cosas que hablan, todos estos payasos, 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 payasos charlatanes de mierda, que no estudiaron nada, y que hablan y hablan, y que no sé cómo pueden tener gente que les pague, y les juro por mi vida, no lo entiendo. Entiendo, te voy a... No entiendo. Por ejemplo, que te dicen, no, porque el sopro es de alta calidad, no les interesa si una mujer es mesera o trabaja en McDonald's. Eso es mentira. Eso es mentira. Ustedes no saben la... Los judíos y los hindúes, eso no lo sienten. Esos son dos culturas muy exitosas económicamente y que estudian mucho. Pero para nada, a un judío sí le interesa que una mujer sea educada, que estudie, que sea inteligente. A los hombres judíos les gustan las mujeres inteligentes. Y a los hombres hindúes también. Les encanta. Así que eso es una mentira. Les juro que tantas mentiras, pero tantas, pero tantas, pero tantas estupideces que lo dicen ignorantes. Y estos ignorantes están manejados por las fuerzas del mal. ¿Van captando? Yo soy telepática, así que yo puedo leer la mente de las personas. Yo sé cuando alguien piensa en mí, cuando alguien está... Yo lo sé. Yo sé lo que le está pasando a la otra persona. Lo sé perfectamente. A veces no. Muy pocas veces, ¿no? Muy pocas veces estoy confundida. Cuando empiezo a estar confundida, sé que estoy lidiando con un Asperger o con un Narciso. Pero con Narciso ya no lidio, porque gracias a Dios no soy de su atracción. Y con Asperger sí, porque yo sí que soy de su atracción. Bueno. El Asperger, cuando no sabe, por ejemplo, qué decir, se queda callado. O sea, vos decís, pero qué mierda estás callado de esta... ¿Qué estás callado? Vos querés pensar. O sea, ¿de qué te callás? O sea, ¿de qué te estás callando? No entendés de qué se callan, pero no saben qué decir. No saben. Y vos decís, pero ¿cómo mierda no saben qué decir? O sea, porque para vos eso es normal. Es súper fácil decir algo. Pero para ellos no. Ahora, después de un entrenamiento arduo, pesado, muy arduo, muy pesado, que les hago yo, que son de años de estar martillando, y ya se empiezan a conocer ellos mismos y la paran. Pueden parar todas estas cosas. Por ejemplo, el otro día, bueno, una de mis pacientes, Aspi, que es la que me enseñó todo esto, porque para ayudar a ella tuve que aprender de todo. Uno empieza, ok, vamos a estudiar el Asperger desde la psicología, de lo que estudiaste en la universidad, o nada. Nada, para nada. Lo que no lo estudiás desde la quinta y desde la espiritualidad, estás perdiendo tu tiempo, te lo digo así de siempre. La gente habla porque la boca, porque hablar es gratis, pero hablar no es gratis. Vos para abrir esa boquita y sacar información de esa boca tenés que haber tenido algo, haber estudiado algo. ¿Por qué yo no soy profesora de Kabbalah? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué no soy? Estudié Kabbalah 15 años. 15 ya, ¿verdad? Sí, 15 años ya sé que he estudiado Kabbalah. No lo puedo ni creer. Me acuerdo que mi ex marido me dijo, ay, eso te va a durar tres años, 15. Bueno, porque yo no soy Kabbalah, yo no me considero una persona que pueda enseñar Kabbalah. No, no, no me considero. Necesitas 30 años de estudio. Cuando tengo 80 me voy a ponerse a enseñar Kabbalah. Y aparte, necesito ponerme a estudiar de una forma, necesito, qué sé yo, irme a Israel y estar con los mejores profesores que me den atención individualizada y me enseñen y me enseñen y me enseñen. Por ejemplo, o sea, no es lo mismo tomar clases, por ejemplo, como en el Kabbalah Center o como con Albert, que yo lo puedo ver a Albert cinco minutos por mes, cinco minutos por mes, o lo veo a través de un YouTube. No es lo mismo. No es lo mismo lo que ustedes pueden aprender conmigo que si aprendieran conmigo individualmente. No es lo mismo, ¿me entienden? O sea, pero yo ahora siento otra cosa y no les voy a decir si voy a cambiar de opinión o no porque estoy estudiando esta parte, pero estoy archi conectada con lo que enseñó Jacobo Greenberg y les juro, no puedo hacer una meditación de Jacobo Greenberg sin quedarme dormida. No, me quedo dormida. Me quedo dormida. No puedo, no puedo, me quedo planchadísima. No sé. Empiezo a hacerla y no puedo seguir. ¿Saben? Lo que a mí me pasa es que me doy cuenta que casi siempre te quieren vender o adoctrinar, ¿verdad? Y yo cuando me quieren adoctrinar, no, no, no. Es como que me quedo mirando. O sea, excuse me, ¿por qué? Por eso le digo, cuídense de a quienes están escuchando en todo. O sea, una persona que tiene un doctorado en psicología puede hablar de todo lo que hablo yo, puede hablar. Tiene derecho legal de hablar. Tiene derecho a hablar porque hizo su trabajo de luz suficiente para poder hablar. Un cabalista que estudió 30 años puede hablar. Un rabino que estudió cabalá puede hablar. Pero un cualquiera, cualquier persona que se le ocurra hablar de cabalá, no, no puede hablar. No tiene con qué. Después, es lo mismo un rabino que un maestro de cabalá. Por ejemplo, hay ciertas personas, no las quiero nombrar, o sea, que estudiaron cabalá, pero te lo enseñan como teórico. No lo van a entender desde el punto de vista de la experiencia. Tenemos que terminar con todas estas pavadas. Y después, si vos vas a ir al médico, andate a un médico que también estudie medicina naturista y que también estudie todo lo que es medicina hindú, medicina esta. Porque ahí está el secreto de todo. O sea, el cuerpo se tiene que autogenerar. Yo le dije el otro día a Albert, le digo, Albert, esto que tengo no me lo puedo curar más que en forma natural. Va mejorando, se los aviso. No puedo curármelo en otra forma más que natural. Así que me queda lo que estoy haciendo de Ayurveda. Y me dice, ok, me hice una verajá para que eso suceda. Le pedí que proteja a mis nietos y a mi hija y también. Y le dije que me haga una verajá. Pero son cinco minutos nada más que podés hablar con él. Yo para poder ser una cabalista y enseñar, yo tengo que haber tomado clases como tipo universidad y haber dado exámenes y tener una relación súper cercana con mi maestro que lo veo, que lo puedo tener acceso a él todo el tiempo. O sea, tiene que haber otra cosa para que yo pueda ser una cabalista y ponerme a enseñar. No, esos cursitos tampoco. Hay un cabalista, hay un profesor cabalá que lo que hace es armar grupos. Entonces gana plata de todo el mundo, vas y haces cursos allá, cursos acá, y todo el mundo gana plata de esto. Esto es un negocio. Es un negocio. Miren, no, no puede ser negocio. La espiritualidad no puede ser un negocio. Yo pienso que hay karma para eso. Hoy, este, una seguidora mía que me va a estar escuchando, que es Asperger, yo me di cuenta hace 15 días que se empezó a poner súper negativa que eso les pasa a los Asperger. Se ponen que quieren odiar a todo el mundo, los quieren matar y quieren pelear y quieren asesinar y que están asesinos, no sé. Todos les pasa lo mismo. Y esta es esta negativa, negativa, que todos quieren usarte, que todos... Yo digo, no, esto ya está una exageración esta tipa. Yo conozco millones de personas que en absoluto me quieren usar. Que si me quisieran usar me trataran súper bien para poder usarme y para nada. O sea, son súper sinceras esas personas. A mí no me gusta la gente usadora. Me dan ganas de vomitar. Entonces me dicen, ¿Cómo se llama? Pravish te quiere manipular. Pravish está mintiendo. Y yo digo, ¿y esta tipa? O sea, bueno, la bloqueo. La bloqueé porque ya me tiene harta. Pero esas son las fuerzas del mal diciéndome esas cosas. Pero empecemos por acá. Primero, Pravish es una persona con la que tuve una conexión muy fuerte hace 7 años que numerológicamente es mi alma gemela y que pareciera, así como lo estoy estudiando, que es una conexión indestructible. Pareciera. Que yo, o sea, lo asegure, no lo voy a asegurar. Porque yo no aseguro nada que yo no lo pueda comprobar. ¿Eh? Y ahora vamos a hablar de la Kabbalah con respecto a ese tema. Entonces, hoy hablaba con él y le digo, le digo, ¿Qué es lo que querés realmente? ¿Qué querés? Me dice, nada, yo te quiero. Yo te amo. Yo, I love you, me dice. Sí, me lo dijiste siempre. Le digo, ¿Te casaste con otra persona? Le digo, ¿Vos qué creías? ¿Que no ibas a pagar karma por eso? Me dice, sí, ya sé, es una mierda mi matrimonio. Me dice, ¿Y es un karma horrible? Le digo, sí, yo también pagué karma. Los dos. Todo lo que tuve después, horrible. De película de terror. Le digo, tiene un precio. Lo que hicimos. Lo que hicimos tiene un precio. Lo que pasa es que él es más joven que yo y yo no estaba muy convencida con esa historia. Porque yo, para estar convencida de esa historia, bueno, tengo que conocerlo. Entonces, le dije, cuando nos conozcamos veremos qué es. Yo no le voy a meter los cuernos, no voy a ayudarlo a él a meterle los cuernos a la mujer ni nada. Y yo sé lo que es, yo sé lo que es divorciarse en la India. Es espantoso, no se pueden imaginar. No saben lo que es divorciarse en la India. Muchos hombres no se divorcian y se separan nada más, pero no se divorcian porque es un desastre. Económicamente, es un drama. Toda la sociedad me contra tuyo, bueno, no sé qué. Pero yo pienso que si yo lo conozco y él me conoce y esto es verdadero, si fuera verdadero, yo no digo qué es, yo no digo qué es, ¿ok? Pero si lo fuera, vamos a poner, entonces, todo, Dios abriría los caminos, Dios los abriría, no yo, Dios. Entonces, le dije, le dije eso, le digo, ¿vos creías que vos no ibas a pagar karma? Y me dice sí. Yo entiendo perfectamente eso. Le digo, si vos querías a una persona y te casaste con otra, ¿pensabas que no ibas a pagar karma? Me presionaron y me presionaron. No me importa que te presionaron. Te venciste a vos mismo, te rompiste tus propias ideas, te dejaste de ser quien sos. Vos no sos un pelagato. Le digo, vos sos un profesional, sos un abogado, vos podés trabajar de abogado, vos te vendiste a vos mismo para poder complacer a tu familia y ese tiene un precio. ¿Qué? Bueno, el punto es, yo, usted me pregunta, ¿y qué sentís Liliana? Mire, yo la verdad en este momento estoy, hagan ayuno 20 horas por día y después me cuentan qué sienten. Yo siento, yo siento amor por él, un afecto muy profundo, pero también yo tengo una paranoia absoluta, continua y constante con todo el mundo. O sea, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente todo lo que viví, todo este Plutón me pone de esta forma y aparte es como que, ok, yo no quiero inventarme historias, ¿entienden? No me quiero inventar historias, detesto a la gente que se inventa historias, las detesto, me ponen histérica, digo, qué estúpidos, qué estupidez, ¿por qué? Conocí a mi llama Gemela y siento algo tan particular y yo digo, ay Dios mío, mira, telepática soy con todo el mundo, así que, no puedo saber. Yo solo sé, yo solo sé que nos queríamos mucho, nos queríamos muchísimo, que su amor, el amor que él tenía y que yo tenía, se sentía, se sentía alrededor, nos criamos muchísimo, pero yo no quise la relación, no la quise, yo soy culpable también, no él nada más, yo también, porque él era muy joven y me sentía culpable, digo, no, ¿cómo le voy a hacer esto a esta criatura de Dios? O sea, él no va a poder tener hijo y yo en ese momento todavía tenía el periodo y yo pensé que me iba a quedar embarazada, estoy segura que sí y no quería, entonces estaba así y todo lo que vino después de eso fue un infierno absoluto y una cosa peor que la otra. Entonces, ninguno de los dos la pasó muy bien que íbamos, yo le digo, ¿y qué tal no fue? ¿No fue bien? ¿Cómo no fue? Bueno, todo esto no significa nada porque todo depende de lo que Dios quiera, todo depende de lo que Dios quiera y eso lo tengo clarísimo. Bueno, más allá de eso, lo que les quiero decir es que hay que tener cuidado cuando abrís la boca lo que vas a decir, hay que tener cuidado y tenés que tener cuidado de la gente porque las personas que no tienen luz, los Asperger son sacadores, son sacadores, no son dadores, se te agarran encima tuyo, se te clavan en tu pierna como una garrapata y te empiezan a consumir tu energía y quedás destrozado. Les quiero contar que ya resolví lo del turco, o sea, la señora que me limpió la casa va a buscar mis valijas en la casa del turco y me las va a traer en taxi. Ahí. Tengo todo... Hoy me voy a hacer las manos, tengo un desastre. Hoy me voy a hacer manicure, pedicure en Turquía, después que se les haga un videíto, unas fotitos. Bueno, vi la entrevista, conecté profundamente con lo que transmitieron, ¿verdad? Ok, vos estás hablando de la entrevista con... con Asael. Pero si me entendieron lo que les quiero decir, no hay esas verdades, esas cosas que dice la gente en la internet, es parte de la matrix, o sea, es como un programa que repite y repite. Esta gente son programas, son programas que repite y repite. es increíble. De verdad, se los digo, estoy alucinada, no puedo creerlo. O sea, estas parejas de Dubai haciéndose los millonarios, están todos haciendo cosas de pareja para hacerse las parejas felices. Cuando en realidad el que está haciendo su trabajo está en un conflicto interior. ¿Vos te pensás una persona que tiene una conexión espiritual con otra tiene esas relaciones así como que ¡ay! ¡Jaliluye! 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 ¡Hermanos! ¡Jaliluye! Y bailando salsa. Es un montón de trabajo interior. De trabajo de proyección. ¿Qué me dijo una persona? Yo le dije... Espera, espera, ¿qué me dijo? Ah, una persona que yo estuve hablando mucho tiempo que nunca hablé de él me dijo yo te estoy observando me dice a mí. Le digo, no, vos no me estás observando a mí. Vos te estás observando a vos a través de mí. O sea, vos a mí no me estás observando. A vos te estás observando. Lo que quiero decirles es que vos tenés que... Ustedes tienen que crear un componente interior de crecimiento, de entendimiento, de comprenderse, de captar, de observarse, de auto-observarse, y de captar lo feo de ustedes también. Porque a veces cuando uno ve lo feo de uno dice, wow, my gosh. O sea, yo... O sea, dices, uy, uy, dices, qué feo esto. No saben la cantidad de veces que yo me recuestiono cuestiono y me recuestiono y me recontra-cuestiono una y otra y otra vez de ciertas cosas. Por ejemplo, con mis pacientes. Porque nosotros estamos haciendo un laboratorio de Asperger. Es un laboratorio y es un trabajo muy diferente. Muy diferente al que hacía como psicóloga. Espérame que me voy a pintar un poquito los labios. Muy diferente al que yo trabajo. Entonces, es otra cosa. Entonces, yo les digo, pero a ver, los cuestiono, yo cuestiono todo. Porque ellos, todos los Aspergers me quieren a mí como blindly. Es como blindly. No es que me quieran porque no tienen mucha capacidad de amor. Sino como que se comprometen conmigo blindly. Me creen, me creen. Me creen. Yo les digo, ok, pero ¿por qué me crees? Cuestionate, ¿por qué me crees? No me creas. A ver, ¿por qué? ¿Cómo te lo...? Me dice, porque ya lo vi, lo vi. Veo el patrón, veo siempre lo mismo, siempre que tenés razón en esto. O que haces lo otro y veo tus naturalezas. Es que el Asperger puede ver. Pero el Asperger tiene una parte horriblemente negativa y asquerosa porque no tienen amor adentro que si se dejan llevar por eso, son un infierno. Un infierno. Entonces, si una persona no te llama, no quiere decir que no le importas. Puede querer decir que está enojada contigo, puede querer decir que te quiere afuera porque prefiere estar en paz, puede querer decir que te quiere castigar, puede querer decir muchas cosas. O sea, no crean solamente lo que están diciendo unas personas que no son nada, que no estudiaron un soto, que solamente son unos little coaches que estudiaron tres días y que ganan plata y que yo no sé cómo ganan plata. Lo entiendo. No entiendo. No lo entiendo. Esperen un momento que le quiero es esto. Yo creo que necesito hacer el viaje el 19, no el 18, porque el 18 estaría en Ámsterdam y luego el 19 iría a Argentina. Porque si no, imagínense que el avión esté deslado o algo, entonces, me pierdo el avión. ¿Me siguen? El 19, no el 18. A ver si se elige. O si ya me dejó. Bueno, no me acuerdo. Porque me voy a ir, ya estoy por comprar el pasaje, me voy a ir a Ámsterdam y me voy a quedar una noche en Ámsterdam y después el otro día me voy a Argentina. Estoy contenta porque, ¿saben qué voy a hacer en Argentina? Ya lo pensé. Para poder poner toda la mala onda, toda la onda de mierda, toda la onda, ¿saben qué voy a hacer? Me voy a ver a un cómico, me voy a ver cómico. Voy a estar viendo cómicos todo el tiempo. Me voy a ver cómicos, voy a estar, voy a ver comedia. Si tiene, si tiene su, no sé cómo se llama este tipo. No, quiero ver comedia, quiero conseguir un médico naturista muy bueno en Buenos Aires, muy bueno. Alguien que sea un genio, no así nomás, un genio. Este, me voy a hacer masajes con esta mujer que me olvidé el nombre. Por favor, si me ves este video, te pido, brasilera, contéctate conmigo para que volvamos a arreglar masajes. me voy a hacer el pelo y bueno, etcétera, 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 aparte de todos los papeleríos que tengo que hacer y de ver a mi abogada y de ver esto y de ver al otro y mover energéticamente las cosas. no, a Moria Casano, a mi Moria Casano me divierte, Moria Casano me divierte ella misma, Moria Casano lo que me gusta de ella es que ella sea ella misma, me encanta eso, me parece genial, es sincera, es leonina, me cae bien, pero no, no, la quiero ver, hay un tipo que se llama Pablo que es, que es un chisto, es un cómico de primera categoría que hace, hace de una mujer que me hace acordar a mi mamá, es cómiquísimo, es, ahí se lo quiero ver, quiero ver ese, el de los signos, algo así, no, 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 no tipo Moria Casano, no, no, no ese tipo de humor, eso a mi no me da gracia, voy a hacer muchas cosas para complementar la mala bondad de la Argentina, pero, chicos argentinos, de verdad, tienen mucha suerte de tener a mi ley, mi ley es un, es un regalo de Dios, la verdad, es un regalo de Dios para, para un país tan golpeado como Argentina, un regalo divino, la verdad, porque el tipo va a hacer todo lo que dijo, lo va a hacer, lo va a hacer, lo va a hacer, no, no va a arrugar, me entiende, no va a arrugar, no va, no, va a dar su vida por eso, ese es el tipo de amor que tiene que tener una persona espiritual, el amor a Dios a ese nivel, el amor a algo, el amor a tu misión de vida, el amor a lo que vos viniste a hacer, o sea, si yo por ejemplo no ayudara a nadie, no aportara nada a nadie, no guiara a nadie, no le diera luz a alguien, no le diera entendimiento, no haría nada por nadie, yo estaría infeliz, porque digo, ¿para qué mierda vine acá? o sea, ¿qué vine? ¿a comer? ¿entienden? o sea, no, no, los que tenemos una misión de vida y sabemos bien cuál es, no podemos vivir sin hacer algo al respecto, ¿entienden? para mí es muy importante varias cosas, es muy importante dar el ejemplo, el ejemplo, por ejemplo, ayer yo hablaba con las chicas del grupo mesiánico y les digo, porque esta tipa está, esta aspera que estaba, cuídate, cuídate, que te quiere manipular, yo digo, pero qué pelotuda, o sea, estúpida esta mujer, yo me voy a dejar manipular, o sea, necesidad de manipularme, muy poca le va a durar, porque no, no, no pueden mandarme vibraciones contrarias, lo que me pasó a nivel comercial era en un momento que yo estaba muy mal, muy, pero muy mal cuando terminó el coronavirus y todo eso en Buenos Aires, pero no, 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 nadie me va a pasar, entonces yo digo, ¿viste? esta tipa, la verdad, pobrecita, bueno, entonces, le digo a las chicas, le digo, ¿ustedes alguna vez me vieron a mí que yo, caí en una relación enferma con alguien que yo, o sea, que me quedé pegada ahí, que estuve ahí rogando, que me tomé un avión para ir a ver a una persona exclusivamente, que dice, ¿ustedes me vieron alguna vez hacer eso? Durante 10 años que estoy haciendo redes, o 5 años que estamos en este trabajo, ¿me vieron alguna vez hacer eso? Me dicen, no, para nada, le digo, entonces, a mí, yo no voy a hacer ese tipo de cosas, porque yo sé perfectamente bien mi posición como mujer, no voy a actuar de esa forma, no lo voy a hacer, aparte, tengo que ser un ejemplo del divino femenino, no puedo ser un ejemplo del trash femenino, de ser una porquería humana, como están tantas mujeres estupidezadas, entonces, o sea, yo tengo muy claro eso, o sea, escúcheme bien, yo hice muchos errores en mi vida, muchos, 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 yo de hasta los 30 años cuando viví en Argentina cometí muchos errores en relaciones, tuve relaciones tóxicas, mil cosas hice mal, sí, sí, y lo reconozco, pero yo crecí, cambié, esa persona de la Argentina, la que hay, no es ni la sombra de esta, y esta no es ni la sombra de lo que era antes de llegar a la India, entonces, cuando una persona crece, 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 eso es un buen ejemplo, tengo que darles un ejemplo también de cómo se hace en esta vida para, en vez de envejecer, hacerte que es más sabio, o sea, porque la vejez, la vejez empieza cuando vos perdiste tu alma, tu capacidad de amar, tu capacidad de entusiasmo, tu capacidad de objetivos, cuando vos sos un muerto internamente, o sea, ahí quedaste, ahí es cuando envejeces, yo también tengo que dar ese ejemplo, porque mi generación, es una nueva generación, que creó una nueva forma de ser, ¿entienden? o sea, ustedes, si veían, ya lo dije mil veces, lo voy a decir mil y una, ustedes si veían las mujeres de la época de mi mamá, o de mi abuela, a mi edad, eran otro tipo de personaje, nosotras, las del 65, las del 70, las que vinimos a crear, otro tipo de persona, otro tipo de ser humano, otro tipo, nosotros los que vivimos del alma, vivimos sin tiempo y sin espacio, sin tiempo y sin espacio, entonces si no hay tiempo, ¿qué edad hay? no hay edad, entonces, entiéndanlo, o sea, también eso es un ejemplo, por eso tengo que armar la clínica, tengo que armar un lugar para que la gente aprenda a curarse naturalmente, para que aprendan a hacer ayunos, hay que comer menos, porque si vos comes mucho, la comida está pervertida, pervertida, miren, ayer cené, porque es Shabbat, no, no saben el dolor de estómago que tenía, o sea, no, ni siquiera desayuné hoy, no desayuné, o sea, voy a almorzar algo tipo, en dos horas y bye, no voy a comer más, o sea, una voy a comer nada más hoy, porque ya no puedo más, o sea, entiendan, hay que cerrar el estómago, pero no por flaca gorda esto o lo otro, no, no por linda fea, no, por salud, ¿qué carajo querés vivir en este mundo, con un cuerpo enfermo, tu cuerpo enfermo va a hacer que tu realidad sea asquerosa, vas a crear una realidad asquerosa, porque es tu cuerpo el que crea tu realidad, a través de tu cuerpo, tenés que mantenerlo saludable, tenés que hacer muchos esfuerzos, por ejemplo, el otro día Albert Hollande decía, las enfermedades son del alma, digo, a ver, ¿ustedes conocen a alguna persona que nunca se enfermó en el mundo? ¿ustedes conocen a alguien que nunca se enfermó de nada? que no tiene gripes, nada, 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 porque yo conozco gente vegana de toda la vida, pero igual se engripan, igual se enferman, igual les agarra vómitos, igual les agarra diarrea, igual se enferman, o sea, todo el mundo algo le pasa, pero ¿cómo lo vas a manejar? a ver, ¿qué haría una persona en mi lugar? le agarra mastitis y ya está operada, abierta, que le abrieron, que le sacaron, que le hicieron esto, ¿estarían con esta cara que tengo yo? ¿estarían haciendo ejercicio todo el día? ¿estarían haciendo yoga todos los días? ¿estarían yendo a un retiro para haciéndose masajes todo el tiempo? ¿estarían así como yo? o sea, ¿estarían con esta energía? o estarían, ¡ay! ¡tengo cabrilla! ¿por qué no averiguaran? yo creo, creo recientemente que mi cuerpo es para estar completamente saludable, pero obviamente para llegar a ese nivel tenés que hacer un esfuerzo grande, grande, de crecimiento personal, porque lo que vos crees, creas, si yo no creo, yo por ejemplo ahora ya no, yo siento que no tengo más nada, y les digo la verdad, se está achicando, se está achicando, hasta que yo, yo siento que no tengo más nada, o sea, ya está en mi mente, si está en mi mente va a estar en mi realidad, ¿entienden? así todo, así todo lo que vos quieras en tu vida, yo no tengo sentimientos de carencia, las personas que tienen sentimientos de carencia es porque son egoístas, que son egoístas, la gente que no les llega nada económicamente es porque es egoísta, porque no da nada, si vos no tenés es porque no das, da más y vas a ver cómo vas a tener, eso es lo que le dije a esa mujer negativa, que me tira mierda todo el día, y se cree que me está cuidando, cuando sabe que no le importo, porque ella me dijo, a mí no me importa a nadie, no quiero a nadie, o sea, básicamente ella no puede conseguir trabajo, ¿cómo va a conseguir trabajo si no da nada? no da nada, yo tengo necesidad de dar, necesidad, porque mi alma necesita dar, o sea, yo necesito que mi cuerpo no me trabaje en contra, eso es todo, que mi cuerpo no me trabaje en contra, que me trabaje a mi favor, que trabaje conmigo, y todo eso, yo lo estoy aprendiendo con medicina naturista, que casualidad, que Pravish es doctor en naturismo, entonces cuando yo le digo a Pravish, hace fasting, el normal es para él, para un hindú es normal eso, por ejemplo la chica que me hacía masajes, y ahora me escribe todos los días, Pola, Pola y yo, una conexión total, me escribe todos los días, yo le dije a Pola, empecé a hacer fasting por favor, y lo hace el otro día y ya empieza a hacerlo, porque para el hindú, es normal hacer fasting, es normal, el hindú no quiere vivir desde el cuerpo, quiere vivir desde el alma, lo cagaron los occidentales, a los hindúes, los cagaron con el Burger King, con todo lo que le trajeron, o sea, mi profesor de yoga, lo mismo, haciendo fasting, también me habló ayer, o sea, yo hago conexiones con los hindúes, más fuertes, de lo que puedo hacer con una persona, de otro país, de otro planeta, de otro lado, yo, ya, yo pertenezco a ese lugar, ahora, lo sé, lo pensé en algún momento, podía ser Turquía, pero gracias al turco, él me hizo experimentar Turquía, yo experimenté Turquía, a través del turco, y me di cuenta que no, que Turquía, era para venir a cerrar, la historia de mi abuela, eso tenía que ver con mis ancestros, y me encanta Turquía, yo soy feliz acá, y estoy súper contenta, y súper tranquila, y ustedes lo saben, porque lo ven, o sea, estoy energética, estoy bien, me encanta, el clima es perfecto, es maravilloso, los cafecitos, la comida, tórrico, tomar o el gimnasio, me encanta ir al gimnasio, me encanta todo, yo me levanto a la mañana, trabajo, yo trabajo de 5 o 6 de la mañana, hasta las 8 o 9, después trabajo a la tarde, o sea, yo estoy todo el día a mis anchas, ¿me entienden? Hago cosas para mi cuerpo, y para mi trabajo personal, yo me trabajo a mí, yo empiezo, yo estoy obsesionada, con el tema de poder crear mi propia realidad, me refiero a no obsesionada, sino me refiero a, ok, Lilianita, Lilianita, o sea, convencete de esto, convencete, yo estoy convencida, yo estoy convencida, ¿saben lo que tardé en convencerme? Yo tardé 7 meses en convencerme, 6, no, 5, no, 5 meses, 5 meses en convencerme, y para serles sincera, esto lo tengo gracias a que estaba asustada, después de lo del quiste que me operaron, estaba asustada, y por eso me lo cree esta porquería, para poder aprender a manejarlo y a manipularlo, o sea, yo ya está, en mi cerebro no hay nada, no hay nada, ya está, si no hay nada, no hay nada, porque es como lo que le decía, lo que pasaba en la Matrix, lo que le decía ese chico a Mneo, vos no podés doblar la cuchara, porque no hay cuchara, lo que tenés que doblar es tu mente, tu mente se tiene que doblar, entonces imaginate, si vamos a poner, pongámosle que Spravish es mi llama gemela, pongámosle, hay una hipótesis muy alta, de que eso pudiera ser, muy alta, ¿ok? ¿por qué? porque es un vínculo de años, es un vínculo, yo me hice hindú prácticamente, me estudié toda la India, o sea, es una conexión que siempre está en el mismo lugar, él es un infeliz en su matrimonio, yo sabía que le iba a ir para el talículo, obvio, pero yo lo mandé al matrimonio, la verdad, tengo parte culpa y por eso también la apagué, o sea, puede ser, numerológicamente somos llamas gemelas, astrológicamente también, o sea, es una probabilidad muy alta, perfecto, ahora lo voy a conocer personalmente, que no le di la oportunidad nunca, porque no sé que tenía, o sea, no sé, no quería, no quería me agarrar, que no, que no, que no, pero ahora, sí, lo voy a hacer, por lo menos de mi parte, si ahora le agarra a él que no quiere, ya es problema de él, pero mí, yo, de mi parte, sí, esta vez, sí, perfecto, vamos a poner que él es mi llama gemela, podría ser esa la razón, porque yo, por la cual yo estoy así como estoy, a nivel, que no me, que nadie me convence, o sea, no, no me pasa nada, o sea, no puedo armar nada, o sea, no puedo, no es que no, no tuve candidatos, tuve muchísimos candidatos, y después ustedes pueden pensar, viste a que tiene tantos candidatos, tiene 58 años, qué mierda de candidatos, porque cuando vos viviste de tu alma, no tenés ninguna edad, no hay edad, no hay edad, no hay, no existe, la edad tiene que ver con tu cuerpo, no con tu alma, hay gente que se está casando a los 90 años ahora, a los 80 se están casando, yo, ah, otra cosa les digo, yo les puedo afirmar, eso sí se los digo, así como no tengo ningún sentimiento de carencia, y yo nunca voy a estar pobre, y nunca me va a pasar que no me llegue dinero, porque siempre me va a llegar, y siempre voy a estar bien económicamente, así les digo, que si yo decido que quiero estar en pareja, y que yo voy a estar, y la verdad no tengo sentimiento de estar sola, yo sé que voy a estar en pareja, en el futuro, eso lo sé de siempre, simplemente estoy disfrutando de los años que tenía que tener, de estar sola, que era cuando yo tenía 28 años que me quería ir sola, a España, que no me dejaron mi familia, o sea, yo disfruté estos años de estar a solas, y, y vamos a hablar del tema familia, yo nunca fui familiera, y nunca me interesó la familia, ok, porque ya vieron la familia que tengo, a mí me encantaría ver a mis nietos, claro, por supuesto, y abrazarlos y besarlos, pero la realidad que hay otro problema, que cuando mi nieto, mi nieto nunca quería que yo me vaya, y a mí me duele mucho, yo no puedo soportar eso, o sea, yo no lo puedo soportar cuando a mí dicen, abuelita, no te vayas, grandma, please, don't go, I want you to say, oh my gosh, y eso me mata, no soportaba, y la verdad, es que los chicos, hasta los 13 años, después, chao, ¿qué le va a importar a la abuela? ¿no le importa un carajo a la abuela? nada, ni los padres ni la abuela, mira, mi sobrina, que me amaba hace 10 años, o sea, mi abuela, mi sobrina hace 10 años tenía 36 años, me amaba, ahora no le importa un carajo, hablamos y las conversaciones todas las deja a medias, eso es una cosa de esa generación, son generaciones de que dejan todo a medias, bueno, ¿qué les estoy tratando de explicar con todo esto? que mi vida, mi vida, está basada en entender las lecciones y las clases, que Dios me manda diario, continuo y constante, y eso es lo que hago, si trabajo, pero yo no vivo para trabajar, no vivo para trabajar, porque el trabajo que yo hago es interior, y cuanto más trabajo interior hago, más aparece en el exterior situaciones maravillosas, económicamente, en todos los sentidos, y vamos a poner, puede que Pravillo no sea mi llama gemela, puede que sí, puede que no, pero díganme, ¿no les parece una cosa? ¿Qué casualidad? O sea, que yo digo, basta, no pienso hablar más del tema, y aparece él después de un año, y digo un año, porque jamás en la vida dejamos de hablar completamente, yo lo bloqueo mucho a él, yo soy de bloquear a la gente, cuando ya no quiero que se me acerquen, los bloqueo, porque no quiero ese juego, no lo quiero, o sea, quiero, dame espacio, cuando ya se me calma, o sea, que ya puedo soportar algún tipo de intercambio, lo desbloqueo, hace dos meses atrás, esta misma persona, que está diciendo todas estas repugnancias, me dijo, estoy sintiendo a Pravish, como el amor de Pravish, la pureza del amor de Pravish, no hay, pero yo nunca sentí ese amor, nunca lo vi, esa misma persona, dijo eso, la que está diciendo esto ahora, entonces, o sea, vamos a poner que Pravish tenga una mala intención, y yo me voy a dar cuenta enseguida, y aparte que no va a lograr nada, no creo, yo pienso que lo que él quiere es verme, eso quiere, él quiere verme y darme un abrazo, es todo lo que él quiere, y lo quiso siempre, está, esto es lo que él quiso, hace siete años que quiere eso, hace siete años que lo que quiere es verme y abrazarme, es todo lo que él quiere, siempre lo mismo, no es que, uy, cambió, ahora quiere, no, siempre quiso eso, bueno, las cosas aparecen cuando tienen que aparecer, ¿ok? todo aparece cuando tienen que aparecer, las personas que me jodieron, económicamente y que tuve que hacer juicios, todas me enseñaron muchas cosas, yo he aprendido mucho, de los ladrones como por ejemplo Alejandro, que es un ladrón de primera, o sea, ese ladrón me enseñó de todo, yo aprendí todo, todo sobre el mal a través de él, él tiene una vida de mierda, estuvo enfermo, ustedes dicen, ¿qué creen? anda a hacerle mal a un ser de luz a ver cómo te va en la feria, vamos a imaginarnos que Praves tuviera una mala intención, ¿cómo le va a ir a él? yo le dije, vos tuviste una mala intención, tu karma va a ser terrorífico, mirá todo el karma que ya estás pagando, pero vos te creías que ibas a estar bien, con todo lo que nos hiciste a los dos, o sea, no, bueno, pero yo también lo hice, yo soy culpable y partícipe, yo no estoy diciendo, ay pobre de mí, no, yo dije no y no y no, y estaba que no, no sé qué tenía, no y no y no, no era el momento, no era el momento, él tenía que hacer esta experiencia, que hizo, es que yo me hubiese quedado con él en el bicho, me hubiese quedado encerrada en la India, yo hubiese estado dos años en la India, encerrada con el bicho, porque los hindúes tuvieron dos años encerrados, encerrados en su casa, me hubiese quedado ahí, Dios me dio esa suerte de no quedarme, eso hubiese pasado si yo hubiese estado con Pravi, ¿ya entienden? Si yo me quedaba con él, yo ya me quedaba con él, o sea, hubiese estado en la India dos años, ustedes me vieron viajando, viajando por el mundo, ¿ustedes qué creen? Que ese viaje que yo hice a todo México, la gente encerrada y yo viajando, les daba ilusión, les daba alegría, les daba sostén, los apoyaba, les hacía sentir, no, si podés seguirle, les hice un bien, me hubiesen encajado al Sajin Sheik, no, no me iban a eyectar, me iban a esconder, o sea, iba a ser un drama, entonces, Dios no me quiso hacer vivir esa situación, y por eso yo no viví la situación, la vivió él, casándose con la tipa esta, que él lo odia, y él se odia, él se detestan apasionadamente, ¿entienden? Yo le dije, pero vos, hago una pregunta, te vas a casar con una persona, esta querés a otra, pero te vas a casar con otra, o sea, ¿qué pensabas que iba a ser bendecido eso? No entiendo tu pensamiento, la verdad, no lo entiendo, pero bueno, más allá de esto, yo también soy culpable, y lo reconozco, pero, ¿qué quiero decir? Que piensan muy bien, todo lo que piensan, todo lo que escuchan, todo lo que creen, tienen que cuestionarse absolutamente todo, como yo no les estoy diciendo verdaderamente nada, más que cuestionar, ayudándolos a cuestionarse, yo no estoy adoctrinándolos a ustedes de nada, creo que no, o sea, les estoy diciendo mi opinión, pero a mí no me importa si ustedes piensan completamente diferente a mí, a mí no me interesa, me parece bárbaro, perfecto, piensen completamente diferente a mí, no hay drama, a mí lo único que me importa es lo que yo pienso, para mí, para mi propia vida, crear mi propia realidad, ayudar a la gente que me toca ayudar a mis alumnos, porque ya no son pacientes, son alumnos, ayudar a mis alumnos a tener éxito en sus vidas, a éxito, me refiero a éxito de conquistarse a sí mismo, porque el éxito no es económico, lo económico viene de tu conquista, de tu autoconquista, cuando vos ya sabés, que con tu mente vas creando tu realidad, o sea, si yo creo una cosa que no me gusta, la cambio, o sea, yo creí lo de la teta para quedarme quieta, para estar seis meses en la India, cinco meses en la India y haciendo meditación, cinco meses, cinco meses en yoga, yo ahora puedo hacer yoga tranquila, a mí me salen súper bien los ejercicios de yoga, me salen súper bien, o sea, yo antes era una tortura hacer yoga, pero claro, seis meses, cinco meses en goma aprendí, o sea, aprender de Ayurveda, no, es un aprendizaje impresionante, o sea, por ejemplo, yo pude mostrarle a dos de mis alumnas, cómo una mala acción, una mala actitud, y una mala emoción, de odio gratuito, le iba a producir un montón de conflictos afuera, y lo vieron, y lo vieron cómo se hilaba, vieron cómo le pasaba esto, después le pasaba esto, le pasaba esto, le pasaba esto, o sea, por eso hay que controlar la emoción, la emoción hay que controlarla, imagínense, yo escuchando a esta chica, a esta mujer tirándome mierda todo el día, por favor, y los aspis siempre están cargando demonios, siempre, ¿por qué? porque son débiles y están en automático, si les mete cualquier cosa adentro, ¿entienden? ¿comprenden? Los voy a saludar hoy, me dio ganas de saludar, los vamos a saludar, a ver, hola Vicky, hola Urrego, hola Víctor, hola Blanca, hola Lidia, hola Aida, hola Martín, hola Danina, hola Brenda, hola Rocío, hola Caterin, hola Rosa Media, hola Claudia, hola Luis, hola Martín, Nelsón, hola, hola, no sé si es el nombre, chimar, no sé qué, hola Luna, hola Galadric, hola Coco, hola Connie, hola Chemris, hola Normis, hola Oliver, hola Silvia, hola Grace, hola Gracias Universo, hola Patricia, hola Lilian, hola Lorena, hola Carmen, hola María, hola Alicia, hola Julia, hola Susana, hola Diana, hola Diana. Y vamos a agradecer a Dios, yo le agradezco a Dios haberme despertado hoy, sana, salva, con positividad, agradezco a Dios este café que me tomé, agradezco a Dios el desayuno que voy a comer rico, vegano, agradezco a Dios que puedo hacer gimnasia y ejercicio, que mi cuerpo funciona para eso, agradezco a Dios estar ahora en Turquía, y agradezco todas las experiencias que voy teniendo, que me van llevando a crecer cada vez más y a ser una mejor persona, agradezco que me des esta capacidad de discernimiento y agradezco que aprendí a leer comportamientos, porque gracias a haber aprendido a leer comportamientos, que es lo que estudié, que la psicología, la ciencia de los comportamientos, yo puedo ver las cosas con más claridad, y gracias Dios mío de verdad, gracias por curarme, gracias por todo lo que me das económicamente, gracias por ser libre, gracias por la vida maravillosa que tengo, gracias por siempre encontrar fuerza para volver a empezar, gracias, muchas gracias por tu amor, gracias por tu amor, el amor de Dios lo siento en todo mi ser, eso por seguro asegúrenlo, lo siento en todo mi ser, gracias Dios mío, gracias por todo, muchas gracias, bye.